Hemos entendido que el trabajo infantil es una problemática que no solo afecta a la yeromate, sino a todas las actividades productivas en el país. Y nosotros del INIM entendimos que teníamos que empezar a trabajar fuertemente en esta problemática. Y a partir de ahí, y en conjunto con otras actividades que hacemos desde el INIM para capacitar a los cosecheros y capacitar también a los jefes de cuadrilla y también a los prestadores de servicio, en cuanto también a mejores condiciones de trabajo, seguridad ocupacional, y junto con esto está el tema del trabajo infantil. Así que estamos muy contentos porque estamos pudiendo desarrollar esta tarea con una masiva concurrencia y con mucha expectativa. Todos los que participan en estos cursos le prestan una atención impresionante que realmente, evidentemente, estaban necesitando hablar de este tema. Porque por ahí este tema no se habla y queda como a un costado. Y ahora lo estamos sacando y tratando también de buscar soluciones. En la provincia de Misiones hemos avanzado muchísimo. Con la Copreti, que el presidente es el ministro de Trabajo, el doctor Agulla, y la coordinadora es la doctora Carola Miranda. Pero hemos logrado que todos los sectores estén integrados en la Copreti y eso nos da una fortaleza porque cada uno de su ámbito intenta, primero también detectar dónde hay trabajo infantil, si lo hay, y empezar a detectar desde dónde, de la escuela, que para nosotros es fundamental, el trabajo infantil no existiría si todos los chicos estuvieran escolarizados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, seguir avanzando y en la medida que contemos recursos en conjunto con todas las entidades que integramos, por lo menos en la zona productora de Llero Amate, tratar de que este flagelo de trabajo infantil no esté exclusivamente marcando a la hierba como un problema. O sea, el trabajo infantil es probable que esté en muchas actividades más. Desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no exista en la hierba mate, un producto emblemático de la zona, principalmente de Misiones, que no esté presente el trabajo infantil y sea una bandera de muchas personas que entienden que el trabajo infantil en la hierba mate es el único trabajo infantil. Nosotros, por la forma de trabajo, en la hierba mate es casi imposible que haya trabajo infantil, porque es una tarea muy pesada. Sí, es probable, y se están detectando, es que hay trabajo adolescente que hacia dónde tenemos que apuntar. Pero bueno, muy satisfecho porque donde vamos siempre hay una captación del mensaje, están esperando algunos, clarificar algunos conceptos, y entonces esto es bueno. O sea, en la medida que nosotros, no digo capacitar, sino clarificar, llevar el mensaje que entendemos nosotros que debe hacerse en la hierba mate.